La terraza de mi casa Hoy os presento el metal español desde finales de los 90 hasta la actualidad Esto no necesita más presentaciones La terraza de mi casa Un duro golpe me sirvió para comprender Que la locura empieza cuando acaba la pasión De juegos, tus ojos claros, tu barca en la piel Otra época, otro lugar Hoy las batallas ya no son igual que ayer Las manos siempre llenas de sangre y de dolor En la trinchera no se vive mucho mejor Que en una prisión mudar Deseo de gloria Te lo diré Estos recuerdos me matan cada día más Y aquellos versos que yo compuse para amar Dios me aprieta y luego me ahoga La vida vuelve a empezar La herida es El alma Segura Con sangre Deseo De gloria Se pierde La herida es Herida La herida La herida es La herida es La herida es El alma Se cura Con sangre Con sangre Deseo De gloria Se pierde En la herida es El alma El alma El alma El alma Era el año 1999 o 2000 Cuando conocí al cantante de Criennium, Daville Me flipaban sus cazadoras de cuero Que eran siempre de colores Tenía una roja y una amarilla, si no recuerdo mal Año 1999 Criennium Y su canción Deseo de gloria Y ahora os dejo En el año 2014 Con la banda gallega Aquelarre Y su canción Zenitha Vivo en el alma Que me sobrecoge Soy guardián del olvido Soy guerrero sin fe Ni muerto ni nacido Sombra de la llave He tenido en mis manos Cuanto quise tener Ahora pago perdido Espero la muerte No soy más que un extraño Teniza de la ilusión Vivo de los recuerdos Y hubo en mi corazón Teniza soy, teniza seré Guardián de las sombras Anhelo esa luz Que ya nunca veré Teniza soy, teniza seré Recuerdo del fuego Del fuego que ya no alimenta mi fe Teniza soy, teniza seré Guardián de las sombras Anhelo esa luz Que ya nunca veré Teniza soy, teniza seré Recuerdo del fuego Del fuego que ya no alimenta mi fe ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y su canción Valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.